Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con un partido que van a jugar para cumplir el Ludo Goretz en el Basilek Lefki Stadium recibe al Basel difícil este partido para pronosticar, la verdad, complicado bueno, el Ludo Goretz viene de perder 3-2 frente al Arsenal 6-0 también frente al Arsenal de visita, 3-2 de local, pero 3-2, 6-0 de visita 3-1 de local, perdió frente al PSG, 1-1 empataba con el Basilea y bueno, por la fase eliminatoria empataba 2 con el Victoria Pitsen el Basilea viene a ganarle 6-0 al Badus, 2-1 le ganaba a Larsson Sport 2-1 perdía frente al PSG, 2-0 le ganaba al Brazófer de visita y 2-2 empataba con el Lugano por la Superliga de Suiza 1-1 empataba en la fecha de ida de esta liga, de esta Champions en Basilea, en la casa de Federer, ahí, 13 de septiembre de 2016 en la Champions 2014, 4-0 ganaba la Basilea de local y 1-0 ganaba el Ludo Goretz de local y no juegan por nada, es un partido realmente raro, pero vamos a ir por un empate vamos a ir, yo acá ni loco meto un peso para apostar acá no lo veo, no sabes para qué sale, puede ganar el Rasgar, puede ganar el Ludo Goretz puede ganar el Basilea, yo veo un empate 1-1 así que, ah, me faltan los pesos, no, me olvidé de los jugadores el es Toyanov, en portería de Ludo Goretz Minem, Motti, Palomino y Pimienta Jacob y Arisset Misidhan, Marcelinho, Wanderson y Cafú Jonathan Cafú adelante el Basilea va a ir con Backlick Traoré, Valanta, Suchi y Gaber Gaber, Exaca, adelante Steffen, Delgado, Sufi, Biarnasson y Dombia, repito, empate 1-1, 0-0 Dombia el que más posibilidades tiene de marcar porcentaje, 50% empate 25% a Ludo Goretz 25 Basile, no le pongan plata acá porque no sabes para dónde sale así que, partido complicado y no no lo veo pero un empate es lo más probable como empataron en Suiza pero en Suiza tenían posibilidades acá ya están listos hay que ver qué equipo ponen igual es un torneo importante no le van a dejar poner suplentes pero bueno hay que ver con qué ideas salen a jugar así que bueno, nada más abajo tenés el Instagram para parlay combinadas grupo de Facebook Facebook personal todo tenés ahí en descripción enormes gracias abrazo de gol para todos